El arte escondido que está en la ciudad Acá lo vas a encontrar Ofrenda urbana Es el arte accidental Es algo de una aparente liviandad pero que va profundizando, ¿no? Y que no ancla ni en el extremo humor, digamos, en el chiste común porque podrían irse tan al límite porque hay momentos desopilantes ni a la solemnidad poética que a veces, bueno, suele suceder cuando se abordan textos tan poéticos Me gustaría saber cómo trabajaron o sea, cómo trabajaron ese equilibrio es como para mí una dosis perfecta de humor y de poesía ¿Se fue construyendo con la propuesta de los actores? ¿Fue una propuesta que trajo el director dramatúrgica y sobre eso se montaron? ¿Cómo fue el proceso? Yo creo que lo que prima es la visión que tenía Nacho y bueno, lo que él, o sea, su obra y lo que él supo ver en nosotros también hay algo, digo, ya desde lo físico somos todos muy disimiles Desparejos, totalmente en la obra Bueno, vos sos el gaucho más lungo que yo vi en mi vida y causa mucho Y Coca mide casi medio metro menos que yo Entonces, las escenas que tenemos con ella y Karina que es muy grandota y Ariel y Lucho que son también como... Entonces eso ya juega algo Y la obra, qué sé yo, se fue armando... Yo entré muy cerca del estreno a la obra Mi personaje, no es que solo yo El personaje del gaucho estaba apenas esgozado en la escena del rapto pero no había más nada Pero es como... Es así lo estructural de la obra Es el eje, ¿no? Él sabía que iba a ser algo así, pero... El arte escondido que está en la ciudad Acá lo vas a encontrar Ofrenda Urbana Es el arte accidental Ofrenda Urbana Conectate y escucha